Música 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 Ay me desfugó ese puto Ay Se ha mamado uno 8 minutos Jajajajaj Música Música Vale vale ¡Viva! 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 ¡Ay! ¡Es en paz, hijo de la chimeada! Jejeje ¡Ah, pinche puto! ¡Ah, no mames! ¡Pinche lag contigo, güey! ¡Sí! ¡Ahí está, ya! ¡Mi venganza! ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡No me acuerdo por eso es a poco de saltar! ¡Me ves aquí esquemaron! ¡Loco, no! ¡Ay! ¡Oh, pinche! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Me vas aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, huevo! ¡Barré a esta, pendejo! ¡Ah, huevo! ¡Tele puto! ¡Eh! ¡La verga, morro! ¡Ya aprendí a parrear al Zupa, huey! ¡Gracias, Nike! ¡Sí funciona, güey! ¡Qué va! ¡Jajaja! ¡Pensé que se había acabado! ¿Ya no? ¡Ahora sí! ¡Oye, pinche Mario! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pensé me hago culero! ¡Jajaja! ¡Culero! ¡Culero! ¡No, no le bloqueé los dos, huey! ¡Nomás el segundo! ¡Pero los iba contando, huey! ¡Ajá! Y así de... ¡AQUÍ! ¡Me alcanzó a golpear, huey! ¡Pero sí se parreó, huey! ¡Casi lo pinche mato! ¡Para que sigas con tus huelecendientes! ¡Jajaja! 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 ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! Ya estoy... Ya estoy que me toque con el mago que me toque con el mago ah cabrón no me cambio la maquina con el marius y con el nai me toque con el zupa y con el perro a la verga a meterle la ñanga ah cabrón mi hijo de su pinche madre esperate pinche mago culero tu matando a tus compañeros wey ahhh ah ahhh ah ahhh ah ahhh 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 ah cabrón aquí va el meme de la gorda ¡Aaah! ¡Ah, chinga! ¡Aaah! ¡Ay, por favor, no muerto! ¡Aaah! ¡Ay, por favor!